más profundo, ya va a ser muchísimo menos oxígeno el que llega aquí y ya prácticamente en esta zona ya no va a llegar nada, hasta aquí llega el oxígeno aquí todo esto va a ser de anaerobiosis entonces, esta relación yo lo que les recomiendo del KLA es que si lo van a empezar a trabajar, estudiar o modelar lo hagan con números adimensionales entonces, este, por ejemplo, ¿cuál es el número adimensional que le maneja la agitación? está fácil, si no me lo saben, lo regreso a... ¿cuál es la potencia? número de potencia, eso no es adimensional, chao bueno, acerca de ahora el número de potencia se saca de un número adimensional ¿de qué número adimensional saca ese número de potencia? ¡El Reynolds! ¡Ah, me salen porque no conocen a Reynolds! ¿Tres semestres con Reynolds? ¿Tres semestres con Reynolds? ¡Ay, claro! No, entonces, yo creo que ya saben bastante la agitación si te dio el doctor Reynolds, este... el mismísimo Reynolds te dio la clase entonces una manera de hacer adimensional esto es precisamente tomar el área superficial que tengas independientemente por ejemplo, no es lo mismo que estés haciendo un ensayo en un sistema que esté así como en un matraz donde tengo esto este es el área el área de líquido o que tenga otro sistema por ejemplo, un tubo o que tenga otro sistema que está así ¿en cuánto de los tres creen que vas a tener mejor agregación? suponiendo que tienes también tapada este y este también es un tapón de cocho y este también es un tapón de cocho o lo que quieras en el que tiene una área de superficie ¿por qué? porque esta área que está aquí abajo es menor al área que está aquí arriba en este caso esta área que está aquí arriba es igualmente igual a la que está acá abajo esta área que está arriba es menor al área que está aquí abajo entonces hay quien lo maneja como un factor de áreas para sacarlo a dimensional hay quien maneja únicamente el área superficial el área superficial entre la altura del líquido al cuadrado entre la altura del líquido al cuadrado y ya con eso queda a dimensional hay otros que manejan precisamente una relación de este el área superficial el área superficial al cuadrado entre el área inferior entre el área inferior por la altura del líquido también al cuadrado y ya también sale a dimensional entonces el chiste es trabajarlo de alguna manera adimensional para que sea escalable a cualquier superficie este ah bueno una pregunta capciosa ¿saldrá lo mismo si yo determino un número adimensional por ejemplo el Reynolds con el sistema inglés ¿con el sistema internacional? ¿sale el mismo Reynolds? no ¿no? ¿no? ¿lo hicieron? ¿o por qué están tan seguros que no? pues sí porque Reynolds es adimensional a prueba Reynolds es adimensional tiene la característica de que no importa como lo calcules con el sistema inglés o con el sistema internacional sale igual y eso es para cualquiera de los como 200 números adimensionales que existen incluso o sea el Reynolds es para turbulencia pero por ejemplo si quieren bueno dato curioso también hay un reino magnético si calculas el reino magnético también te sale igual independientemente si lo haces con este con el sistema internacional o el sistema inglés ¿hay reino magnético? sí se piensa para las turbulencias magnéticas ¿y qué es eso? pues tormentas solares por ejemplo o cuando haya gordas muriales o cuando los polos se alocan y así bueno no usan más en telecomunicaciones pero como ustedes no son biomas no les no les no les deben de intimidar porque no se lo pueden pedir pero ah bueno otro por ejemplo a ver este uno que sí les debe de importar uno que también trabaja en bioreactores ¿qué otro número a la dimensional trabajas? el de bueno ¿qué calcula? ¿beckle? ¿beckle? algo de brad sí el prad de T exactamente también el prad no pero también hay no me acuerdo si es TR o qué o cómo es pero el prad es E TR así que es el CP por la viscosidad entre la densidad algo así miren número de número de dimensional que relaciona a los advención con el tiempo de difusión de un flujo habitual no lo manejaba este simbología simbología de loco como que lo vi de loco de loco sí es en difusividad descripción no lo he manejado ah ya lo calculas como el producto del Reynolds por el prad por un coeficiente de del diámetro del tubo entre el largo sí sí lo manejamos ¿sí? ¿pero con otro nombre? con otro nombre bueno de otra otra variable no ese directamente pero otra variable también maneja eso que es el que también el que también el es este es una es un dependiente del plan del Reynolds también el Smith ¿no? Smith el Sherwood el Grashoff este les digo que son como 200 todos esos pero bueno entonces ya entrando al tema este bueno me dijeron que era potencia agitada de lo que defendía el el KLA y si es cierto varios autores sobre todo algunos japoneses correlacionan al al KLA con con el número de potencia perdón con potencia aérea ¿qué es la potencia aérea? ¿qué? 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 ¿cómo han todos? bueno pues ¿estás de acuerdo que han visto el bioreactor que está en planta piloto? sí ¿dónde está el motor que lo hace girar? el apuesto abajo la flecha está hasta arriba y aquí está el motor ¿qué pasa? es que ahí hubiera un rato donde tiene tres motores uno abajo otro arriba y el otro ¿cuál es ese? ¿de qué punto me dice ese? ¿eh? ¿el motor? ¿el motor? ¿el motor? ¿el motor? ¿no le haces? no, si no, si el señor me incluirió de de ¿el Strachoriano? ¿es? ¿en qué en el motor está ese? ¿en qué está el piloto? ¿en el CBC01 o en cuál? El plato piloto es enorme Miente para que me diga ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Dónde uno sube? No, 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 no No ve metiendo a los cubículos de mis compañeros Lo siento ¿Qué andas haciendo ahí? Ah, pues ahí nos enseñamos Bueno, ya Ya, 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 ya Continuamos Bueno, entonces, este Volvemos a que el motor de este Está aquí arriba ¿Ok? ¿Y eso para qué sirve o qué nos importa? Bueno, volvemos Este motor tiene una potencia Una potencia dada en watts Ajá Esta potencia en watts la divides Entre el volumen de trabajo que estás operando Y esto te da la potencia gaseosa Es la potencia total del motor que estás poniendo Entre el volumen de trabajo Y entonces hay algunos autores Que les digo principalmente Lo dije en japonés Que me correlaron Que correlacionan La potencia gaseosa con el KLA Eso, pues también También es útil Pero Pero Hay veces que Les digo que Yo no sé en dónde van a terminar trabajando Y pueden trabajar con lagunas de oxidación Donde no vas a tener ninguna potencia de agitación Entonces Lo único con lo que vas a poder calcular el KLA Es con una relación adimensional de estas Ajá Entonces Este Bueno Los autores que vienen ahí en el Compendio que les pasé Que trabajaron con KLA Son Volman y Lema Volman y Lema Hacen la correlación de KLA Como Con la siguiente fórmula Alfa Por los BDM Elevado a la beta Por las revoluciones por minuto Revoluciones por minuto Elevado a la gamma Entonces Ustedes ya Ya conocen los BDM Y conocen las revoluciones por minuto Entonces Vamos a empezar con la más fácil ¿De qué De qué creen que depende la constante gamma? Gamma minúscula De la potencia Estoy aquí con las revoluciones No, porque la potencia La veo directamente reflejada En cuántas vueltas da ¿No? Entonces ¿De qué dependería gamma? Si está directamente De la mano de la agitación Exactamente Del tipo de impulsor Exactamente Depende del tipo de impulsor Entonces Esta va de la mano Del tipo De Impulsor Entonces Van a tener una gama distinta Dependiendo del impulsor Que tengan Y ahí tienes toda la variedad ¿Qué tiene? Paleta Ancla ¿Qué más tienen? Este Élice Este Disco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Disco? ¿Cómo se llama? ¿Paleta? ¿Paleta? ¿Eh? Paleta Placa de paleta Sí Porque la paleta Es literalmente Un eje Y literalmente Tiene una paleta ahí pegada Ah no Y este está hablando Y el otro Este La placa de paletas Es un disco Y este disco Tiene las seis paletas aquí Es una turbina No Son este Sí es una turbina No No es este No es placa No es un disco Es una turbina Las seis placas Las tiene así Entonces tú lo ves de lado Se ve así Y nada más ves las paletas aquí Y acá Y la otra está aquí Enfrente y atrás Bueno Si la turbina Ancla Ánfora Este Todas las que gusten Y manden Cada una de ellas Y también Por ejemplo No es lo mismo Hay una donde la paleta está así Y hay otra donde la paleta está así Si las han visto Entonces también depende De cómo esté la paleta Es